Hola visitantes en este vídeo les voy a mostrar cómo identificar a vendedores confiables en ebay y para eso pues ingresamos de inmediato en www.ebay.com ahí está aquí también voy a buscar drones buscar encuentro este primero doy clic en el enlace del producto y aquí tenemos en cuenta varios elementos bien aquí vemos las características principales subimos acá un poco y vemos lo siguiente vemos tres aspectos principalmente vemos que el producto está calificado con 4.3 de 5 puntos posibles esto es lo que uno tiene en cuenta para comprar el producto considerando sus características técnicas físicas funcionales yo en qué casos no compro de acuerdo a las estrellas cuando tiene una calificación de 35 para abajo esta calificación la dan los usuarios o clientes que ya han comprado con anterioridad y califican el producto de acuerdo a las condiciones que se planteaban aquí en la publicación y de acuerdo a lo que les llegó en físico a sus casas bien lo siguiente que tenemos en cuenta o que me gusta tener en cuenta más bien perdón que aquí se me introdujo un texto aquí está dice 99.1 por ciento de comentarios positivos o sea que es un vendedor bueno para mí un porcentaje aceptable de para comprarle a alguien es entre el 90 y 100 por ciento 95 y 100 por ciento ya cuando se baja de ahí prefiero no comprar otro aspecto interesante es que este vendedor ha hecho o por lo menos tiene calificadas 133 mil 913 ventas entonces eso ya me da mucha confianza entonces que me da confianza que la valoración está entre 4 y 5 2 que los comentarios positivos están casi en el 100 por ciento le falta muy poquito y también que ha hecho una cantidad elevada de ventas cuando no compro cuando este porcentaje está por debajo del 80 por ciento o cuando la calificación la calificación está entre de 4 para abajo de 35 para abajo de todas maneras hay que tener en cuenta que cuando un vendedor es nuevo siempre va a dar precios más bajos comparados con la competencia porque lo que le interesa es ganar reputación en ebay bien hasta la próxima espero que les sirva recuerden ponerle me gusta al vídeo ver la publicidad de compartirlo y suscribirse al canal hasta la próxima que estén muy bien suscríbete al canal ¡Gracias por ver!